hola desde ya pido disculpas por el desorden busquen estufas cohetes con banco de masa térmica estufas de alto rendimiento por supuesto no hagan esto que hice yo que era una simple salamandra y acá adentro le hice toda una estructura con barro y hasta esta altura con ladrillo aquí está el tiraje acá se pierde muchísimo calor porque falta lo que sería el banco de masa térmica pero quiero que vean si pueden no sé porque el reflejo no lo deja ver mucho a ver voy a apagar la luz a ver si se ve mejor no se ve igualmente se ve mal hasta aquí adelante puedo pasar la mano acá no tira el monóxido de carbono de carbono esto tiene un otro sistema